1 qué tal amigos bienvenidos a su canal de javi gamer gt y seguimos 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 con farming simulator 22 en la edición platino bueno hoy tenemos mucho que trabajar ahí en lo que es esto de los campos el labrado no perdón tala tala de árboles verdad pero antes quiero echar un vistazo por acá en las fábricas verdad porque ya necesitamos llevar un poco de tejidos para para el astillero verdad entonces vamos a ver a ver cómo estamos aquí bien 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 ya tenemos bien ya tenemos aquí tenemos una dos dos palets y un poquito entonces vamos a llevar eso al astillero verdad porque ya queremos empezar a ella a tener ahí una buena cantidad de eso y a empezar a para poder vender ya los vuelven a vender ya ese ese velero que tenemos ahí o barquito no sé verdad entonces ya vamos a ver qué tal porque eso lo único que nos hace falta acá vamos a llevar todo lo que tenemos aquí ok no veamos europa let'si ver ahí y la otra y listo vámonos entonces vamos a las tijeras a ver qué tal dónde es esto es para acá verdad bueno entonces aquí cuánto llevo 1095 de tejidos imagino que lo va a agarrar todo 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 listo vamos a echar un vistazo como estamos en tejido bueno en tejido nos pide 3 mil 599 guau pero por lo menos ya con esos mil ya podemos pues comenzar verdad ese hoy hay que están trabajando bueno dejemos trabajando el astillero entonces vámonos a vamos a ver si podemos ir a traer más lana para llevar a la a la de esta fábrica de tejidos y también necesito en traer estiércol para los cómo se llaman estos nombre aquí no me tenía que meter para los invernaderos porque no los hemos puesto a trabajar todavía echemos un vistazo a ver cómo estamos con el invernadero con el estiércol bien tenemos una buena cantidad entonces vamos a llevar eso después el alimento paja creo que ya les toca un poco a las vacas para las ovejas tenemos bastante bastante comida poco de de lana por acá bueno entonces aquí nos vamos a poner en posición para poder cargar aquí las paletas esta paleta esta verdad porque es la única que tenemos por ahora listo y ahora vamos a traer la otra me imagino que la otra debe ser debe tener la misma cantidad de lana sí igual ahí está bueno vamos a entregar esto a la fábrica de hilos para que se siga produciendo ahí el hilo aquí es verdad o lo guardé aquí miren o lo que excelente aquí solo componemos aquí lo almacena pero yo no quería eso yo quería llevarlo al bueno ahora me imagino que aquí va a aparecer bueno ahora me imagino que aquí va a aparecer vean tenemos lana lana ah también tenemos tejidos ok 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 veamos miren entonces viene aquí y aparece ahí wow a ver otra aquí ahora lo único que tenemos es lana entonces acá ya entendí lo que pasa es que si tenemos esto cerca de estos cerca de las fábricas automáticamente el lugar que se parezca acá viene aquí ya entonces así es como nosotros podemos configurar acá miren eso voy a hacer bien si venimos acá y le ponemos en producción abierta entonces automáticamente se va a a este lugar de almacenaje ok entonces también tenemos que hacer lo mismo con la ropa vean la ropa producción abierta ve a veces lo ponemos aquí aparece en arma en el área de carga de aquí de la sastería verdad entonces aquí en producción abierta automáticamente se viene para acá ella está ve entonces la por ejemplo la lana que aquí la tengo yo le doy aquí para que la suelte en dos paletes en una paleta ahí vamos a ver miren en una sola paleta lo que lo colocó que bien ve la verdad que este modo está muy bueno me gusta bastante bueno vamos a llevar entonces no tengo que pasar por acá porque si no nos volvemos a almacenar esto por aquí bueno entonces aquí carguemos estas vamos al astillero de nuevo a dejar esa otra paleta de lana verdad la verdad que ese modo está muy bien muy bueno entonces a ver y quiero ver aquí entonces todos estos de acá a ver cuando activemos esto miren producción abierta a la madre entonces está bien todas todos estos todos estos tienen eso aquí entonces o sea no importa la distancia tiene producción abierta entonces automáticamente no va a aparecer eso aquí sino que de una vez se va a ir se va a ir para este 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 almacenaje automático que tengo acá ve que bien está eso ve no lo había pensado no lo sabía ni que era funcionaba así al final fue un buen modo que instale excelente excelente bien recomendadísimo entonces ya lo vamos ya se los voy a mostrar más cuando ya tengamos más producción de donde ya tengamos los invernaderos trabajando verdad solo dejemos aquí esta paleta de tejido listo y la lana la vamos a llevar a la fábrica de tejidos solo que no voy a volver a pasar por ahí a qué bien la verdad que este modo y este modo está en en él o sea que por ahí no pasó este modo está aquí verdad aquí ahí está bueno entonces así se empieza a producir más tejidos ese modo lo encuentran danza donde lo encuentran lo encuentran en el juego no sé la parte de modos no sé si no es un modo especial no tiene nada que ver a ver qué otra cosa solo déjeme echar un vistazo los animalitos bueno las gallinas y todo eso está bien los cerditos el agua se le está acabando ya tenemos purín vamos a ir a traer purín entonces ver aquí en las vacas la comida todavía tiene a ver agua leche paja al purín solo lo dan los cerditos me acordaba que eran las vacas también pero no agua tengo que venir a dejarles a los animalitos miren porque se está agotando bueno entonces el purín verdad apaguemos esto el purín entonces vamos a estrenar esto vamos a estrenar esto acá ok a ver si logramos girar aquí bien pasamos vamos a estrenar esta máquina vamos a ir a extraer el purín de las de los cerditos dónde están los cerdos están aquí verdad aquí descargamos a ver a ver a ver a ver aquí es ven ahí está el icono ahí está este miren los voy a mostrar es este que está acá miren aquí ven se conecta a esta bomba y entonces sacamos el purín y lo vamos a cargar aquí ok vamos a ver pues la verdad que esta máquina de purín está pero en todo ustedes bueno esta es para esparcir espero que me sirva para cargar purín vamos a ver ah sí ahí está miren cuatro mil cinco mil tiene treinta mil más o menos de capacidad wow no creí que tuviera tanto treinta mil ya están cargados bueno las vacas no tienen eso verdad solo los cerditos tienen eso bueno entonces vamos a maniobrar acá y vamos a colocarlo en el depósito de purín que ese es acá miren nos ponemos por aquí y aquí vamos a descargar el purín vamos a ver si ahí ya conecta no todavía no tenemos que pegarnos un poco más oh si no estoy mal es aquí en el centro miren es ahí ve porque esta tubería es miren para descargar el purín cargar o descargar veamos no tampoco vamos a ver vamos a ver pongamos aquí y ahí me tiene que salir la opción de descargar no ahí está ahí está por ahí salió ¿dónde? ¿dónde? a ver alineémonos mejor aquí tiene que salir la opción de descargar ahí está ve iniciar descarga o sea que es aquí adelante miren cómo se va llenando eso con i ahí está tendría que ahí está ve bueno no es tan realista pero bueno ahí va los 30 mil aquí lo vamos a almacenar y después esto nos va a servir para los campos porque con esto podemos abonar los campos solo veamos aquí en los cerditos a ver si todavía tenemos más urín que ir a traer tenemos 19 mil esperemos que se llegue a 30 ¿verdad? para que sea un solo viaje bueno ahí estamos ahora miren ya tenemos eso de ahí ¿qué nos corresponde ahora? ah ya sé ya sé ya sé sí cierto vamos a ir a dejar el estiércolos de los invernaderos ¿verdad? bueno necesitamos un remolque qué remolque usamos creo que podríamos usar el remolque que usamos para darle comida a las gallinas sí es este que está acá vamos a ver entonces vamos a descargar este remolque acá porque lo vamos a usar para a ver solo déjenme ver aquí si tengo algún remolque que puedo utilizar a ver ¿dónde estamos? no aquí no tengo nada tenemos este es el chiquitito está este está este otro ah no sí ese está ahí también a ver no tenemos nada que comprar veamos de los remolques que tenemos este no este no me sirve para para el estiércol este de aquí este sí ¿verdad? sí este sí me sirve que es el que uso para los granos pero no voy a usar ese para los granos y luego para el otro eso es de aquí también ah bien este sí me sirve entonces lo vamos a ponerlo a descargar aquí ¿verdad? regresemos todo el material mejor lo hubiera llevado a darle comida a las gallinas ahora ya estuvo bien bueno entonces aquí ok vamos a llevarnos todo lo que podamos porque no sé cuánto es lo que se necesite entonces aquí nos colocamos y aquí automáticamente empieza la descarga control y ahí está ah no 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 hombre le quiero cargar iniciar llenados con R ahí está 22.500 si no estoy mal le cabe a esto bueno lo que le quepa o nos llevamos todo bien bueno entonces vamos a los invernaderos a ver cuántos podríamos activar con esto bueno aquí llevamos lo del estiércol es que estos invernaderos bueno son mods ¿verdad? que instale que tienen no sé creo que con él así le damos un uso a este a este estiércol ¿verdad? vamos a ver por acá ah necesito mover esta esta cosa este vehículo lo tengo que mover porque no vamos a ver lo vamos a meter aquí que me bloquea el paso para descargar el estiércol listo vamos a ver cuánto le cabe bien aquí y a ver cuánto con cuánto se llena por lo menos vamos a activar uno aquí te quiero saber con cuánto ahí está ya se llenó cuánto le cabe a esto hoy no dice pero podemos ver aquí en la producción a ver cuál qué fue lo que tengo aquí fresas no son creo que son sandías no melones tampoco así es este melón le caben diez mil ok diez mil le cabe a cada uno entonces ya sabemos bueno entonces tenemos este vamos a a este otro que está aquí enfrente también ahí está y aquí me quedan nueve mil seiscientos ahí se está llenando ve bueno entonces movámonos aquí y activemos ahí los melones verdad a ver ya tenemos agua aquí tenemos un depósito de agua y todo vamos a activar esto aquí producción abierta sí pero yo quiero aquí está melón activar listo vean ahí necesita por cuatro litros de agua y dos de estiércol tenemos esto entonces ya empezó la producción ahí está miren los melones este es melón normalito verdad bueno ahí está estaba aquí este es el área miren para que se produzca aquí está hasta el dibujito aquí está el área para que salgan las paletas pero como tengo instalado el modo este que almacena almacena la producción aquí automáticamente entonces se van a venir para acá verdad me imagino que cuando se llene ese mod ya van a empezar a aparecer en esta área las paletas verdad cuál es el otro aquí no aquí no aquí vamos a ver activar este también aquí creo que este también es de melón sí ahí está activado ahí está muy bien entonces ya tenemos para que siga produciendo todo tendremos que esperar lo del estiércol verdad y listo bueno ahí vamos ya saben que aquí vamos pues poco a poco rápido a rápido dependiendo dependiendo la necesidad y la urgencia bueno vamos a dejar aquí entonces esto verdad apagamos acá y ahora ya calentamos motores y nos vamos a ir a esta parte de acá verdad pero lo que quería hacer antes era de que se recuerdan que yo tengo esta tierra en propiedad verdad ok pero la voy a vender la voy a vender porque necesito dinero para comprar la otra propiedad que quiero trabajar la que les comentaba en el episodio anterior me pagan 70 mil entonces vamos a venderla listo ahí está ya no es de mi propiedad y ahora ya podríamos comprar esta miren que vale 66 mil nos tocará modificarle bastante quisiera comprar esta y esta pero solo puedo una entonces vamos a comprar esta ahí está ya es todo esto es de mi propiedad entonces se recuerdan que era lo que les platicaba que vamos a hacer lo que vamos a hacer es miren ahí esto fue lo que hicimos el capítulo lo pasado dos formas es que teníamos un rodillo que sembraba si siembra deja esto y si solo pasamos el rodillo queda esto ya veremos a ver qué pasa todo esto que ve aquí vamos a talar el día de hoy verdad entonces pues vamos llevámonos aquí ya tengo aquí toda la maquinaria lista para trabajar y vamos a cortar árboles vamos aquí con la komatsu vámonos con la komatsu miren el encilaje tenemos una buena cantidad de encilaje y vamos a comenzar con estos arbolitos que tenemos acá fíjense que quiero probar algo es cierto quiero probar algo es algo hay algo nuevo que quiero probar es donde está es esta que está acá entonces nos vamos a llevar un tractor de estos vamos a estrenar esta torrecita miren que es para trasladar árboles ok vamos a probar a ver a ver a ver cómo funcionaría esto de acá ok aquí supuestamente como esta torre no tiene que estar específicamente todo así inclinado hacia abajo pero vamos a ver qué tal ok vamos a ver aquí porque así cortamos estos árboles y los jala y los podemos jalar para allá entonces nos tenemos que ir para arriba con esto todo esto de acá y nos vamos a venir hasta acá arriba miren si nos vamos a venir hasta acá arribita hasta el camino bien entonces vean pues esto si es nuevo también no se los había mostrado lo que tenemos que hacer aquí miren desplegamos la torrecita esta tiene más potencia tiene más alcance que otras opciones nos da activar seleccionar cámara creo que nada más entonces ya nos podemos bajar y si no estoy mal aquí jalamos el cable vean y nos tenemos que ir hasta allá abajo vamos a ver el alcance que tiene porque eso no le he probado no he probado el árbol es demasiado no 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 a ver hasta dónde nos pasa a dónde podemos llegar lo ideal sería poder conectarlos a a este árbol vean pero hay un árbol que bloquea esto vamos a ver a este aquí sí ahí ahí está miren se conectó aquí vean entonces tenemos todo eso entonces estos árboles de arriba los vamos a cortar y los vamos a jalar acá hasta este árbol y así los venimos es más fácil venir a a cargarlos en el remolque ok vamos pues para empezar vamos a empezar a talar los que están por aquí de ahí nos vamos a ir acercándose allá arriba a ver dónde está el cable aquí el cable está en ese verdad entonces podemos cortar este que está acá ahí está a ver si este árbol si lo permite qué raro que no me deja no me muestra así en verde no tiene permiso para ah este árbol no está de mi propiedad no a ver cuáles son los de mi propiedad entonces es solo esta parte de acá miren oh bueno bueno estos árboles no entonces son estos árboles este es uno de ellos vamos a ver vamos a ver este de acá a ver si este está en mi propiedad o no a ver hey pero yo quiero a ver qué pasa con este brazo muy bajo momento es que algo espéreme espéreme ahí está verdad hasta ahí llega no sube más solo baja y esto es para los lados bueno es que bueno ya sé cuánto que no corto un árbol acá entonces algo así va vamos a ver este tampoco es de mi propiedad voy a tener que comprar vamos a ver este será que este sí no qué pasa aquí por qué no lo agarra a ver a ver qué estoy haciendo mal ahí está perdonen ahí es que puro nuevo me estoy bien tampoco es de mi propiedad de este árbol eso sí no me gusta vamos a ver este otro este sí no este sí ve ya marco ahí verde ahí está bueno cortemos entonces solo veamos la configuración cada seis metros si cada seis metros está bien bueno cortémoslo ves qué pasó a ver a ver a ver es que ahí está bien 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 vamos más para acá ahí ah qué me pasa hoy no es mi día para esto ahí como cortamos con x verdad bien ahora le muero para acá bien listo bueno vamos a cortar estos son árboles pequeñitos pero nos hacen mucho estorbo este sí lo podemos aguantar porque pesa 3 no este no qué lástima vamos a tener que jalarlo con la correa esta cortemos este a ver si me deja no no puedo cortarlo qué más qué otro este otro pequeñito de acá si pesa menos de 200 lo podemos cargar no 300 también bueno estos de aquí no a ver aquí tenemos este grande de acá y este otro verdad bueno vamos ves a mi comatsu no no me está dejando trabajar ahí está es que hay mucho arbusto aquí hombre es lo que no me gusta porque nos bloquea mucho el paso de la visión ahí está a ver si este árbol si no lo permite ah bien ahí está solo acerquémonos un poco más mucho bajemos aquí ahí ahora jalémoslo para acá no para el otro lado para el otro lado para el otro lado oh ya no más lo jalé muy tarde pero aquí lo podemos cortar esos son 6 metros wow o sea si 6 metros a ver este árbol que está aquí a mi derecha será que se puede o no vamos a ver no ese no aquí estoy en el límite entonces saben que voy a hacer mejor voy a comprar ese terreno no quiero estar ahí viendo eso ahí sí sí o no si es que es este entonces vamos a comprar este que vale 115 mil vámonos al banco saquemos unos 140 ok y así compremolo tierras de una vez ya es que tengo varios planes para este terreno entonces ahí está ahí está entonces ya no ya no hay pero que valga verdad ahora sí ya tengo permisos para cortar ahí está ahí ya está ya vamos agarrando el rollo ahí otra vez es que es como que volver a ya tenía ratos que no cortaba madera entonces volver a acostumbrarnos a los controles verdad a ver entonces me toca cortar este otro de acá que hoy si ya no hay pero que valga verdad van a empezar ahí que no es que no se puede que no se quede lo siento pero esto es de mi propiedad a ver para adelante ahí está ya lo agarramos ahí está vamos a ver si lo logramos jalar un poquito para acá pesa bastante se nota porque estoy cortando de 6 metros porque el remolque que tengo es para troncos de 12 metros y entonces lo podemos tiene la opción de cargar de 6 en 6 verdad a ver a ver regresémonos aquí este arbolito chiquito será que lo podemos agarrar no así miren ahí sale la opción ay dios ni 6 metros tiene ese cabal bueno ala miren ese super arbolote de aquí a la derecha ay dios pero miren que gran que lo corté muy arriba ese arbolito chiquito este es que una secoya verdad pero ah si me deja si me permite que bien listos ah pero más abajo ahí está jalemoslo jalelo para acá eso jalelo eso hay que caiga bien cortemos pues levantemos un poco es que si pesa bastante este árbol buena buena madera buena cantidad de madera vamos a trasladar aquí aquí tenemos trabajo para largo ustedes tenemos bastante bastante trabajo a ver entonces a ver pero no puedo cortar el que tiene el cable verdad entonces es es ese que está ahí entonces vamos a creo que aquí tengo otro que era el primero que iba a probar cortar que es este de aquí pero el cableado va por ahí ah ya lo vi entonces este si lo podemos cortar uy jalo por acá eso ahí ve ahí estamos ahora miren ahí te pesa tanto que me inclinó me inclinó la komatsu yo creo que este video no me va a alcanzar para para toda la madera que hay aquí bueno vamos a ver este que está aquí enfrente es el que no puedo cortar pero si puedo cortar estos otros que están acá veamos este aquí este me va a permitir cortarlo o no no es compatible va está bien cortemos este otro que tenemos acá este si porque apareció ahí eso verde abajo en la parte en la base del tronco bien la vez pasada yo comentaba que sería bueno que nos dijeran el peso y el tipo de árbol que estamos cortando pero yo me refería aquí o sea los que estamos cortando montados aquí en la comatsu ya porque si si nosotros nos acercamos a pie ahí nos dice verdad nos dice que el la longitud nos dice el peso el tipo de árbol que es pero yo quería que esos datos me los diera estando aquí subidos en la comatsu para no tener que bajarnos pero no no lo hace listo otro árbol este que está acá este que está aquí será compatible así si es compatible y en una ocasión bueno hace poco estaba viendo yo un video de 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 cómo usaban esta máquina a la ustedes qué habilidad la de esa gente qué habilidad pero imagínense cuántos años llevarán cortando verdad árboles así entonces ya saben ya saben bien cómo usar los controles de esto verdad me voy a bajar acá y este arbolito lo vamos a cortar porque este no lo me lo no lo corta la comando cuánto pesa 320 y algo no no me sirve no lo puedo cargar bueno tengo el mod de superman verdad que con ese mod podemos volar cargar cualquier objeto pero ese no no solo en caso extremo es que lo tengo así solo en un caso extremo es que tengo ese uso ese modo de lo contrario no para nada ok a ver que otro a los que tengo aquí de este lado bien hasta abajo para que la sepa no sea tan ah no yo creo que como lo moví por eso fue que no lo cortó eh que pasó ah que pasa aquí ahí está ahora sí algo no había hecho bien por eso era que estaba dando problema ahí ya la cortó vamos 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 no 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 me va a caer encima pum wow me va a atravesar la cabina también bueno sigamos a ver este otro que tenemos lo que tenemos acá este sí está galán para ver ahí está hey va a caer para el otro lado le cayó encima a mi máquina vaya que es un juego porque si no me despiden hubiera dañado la máquina gravemente así que arbolón este miren larguísimo con todo lo que he cortado hasta ahora creo que ya ya tenemos para dos dos camiones ahí ya nos hasta abajo hay un poco más para adelante no ahí está vamos para acá para acá no acá yo para donde no quería vamos vamos a ver ahí ahora sí ahí está bueno sigamos aquí a ver ahí hay un árbol miren ese es un árbol de madera muerta donde no tiene nada de ramas ok cortamos aquí este para acá para acá para acá cae para otro lado cuesta es que cuesta aquí como que es que si es madera muy pesada nos cuesta bastante entonces tenemos que ver cómo no la arreglamos aquí ahí ve así lo voy a tener que cortar porque no me queda de otra hey me va a volcar esto y es que este terreno que compré tiene este lago miren entonces vamos a tener que bueno tengo algunas ideas preparadas para ese laguito que vamos a dejar bien bonita esta área a ver qué más aquí tengo este otro por eso es que tiene esas orugas esas cadenas o lo que tiene ahí cadenas y orugas verdad que tiene que tiene la comatsu es para que pueda es para que pueda ay cayó otra vez del lado que no quería es para que pueda pasar sobre los troncos verdad este creo que es de madera muerta si este es de madera muerta este no me dan nada o muy poco más bien me va a hacer bulto este a ver vamos a hacer algo voy a cortar este otro de madera muerta que tengo acá verdad y con esto vamos a ir a traer el camión para ya poder empezar a recoger troncos ok miren ahí como pasamos encima de todos estos ahí está bien vean 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 espero que ese árbol no sea fusionado con el cuento de silaje porque si no ya se nos puso alegre la situación vamos a ver ahí así ya lo agarró ahí estamos no no se fusiona menos mal es madera muerta no nos sirve no nos pagan pues nada pero bueno nos hace bulto ahí nos hace estorbo saquemos la maquinita esta entonces y voy a ir a traer el puchis mira la madera eso voy a ir a traer el remolque este auto lo ha por más rápido verdad o vamos a ver qué hacemos solo déjenme venir a cortar estos que no son compatibles verdad está este está este otro este este es de 92 esto sí lo puedo llevar aquí así a ver si es de menos de 2 199 para abajo si se puede cargar si es de 200 en adelante olvídense solo que tuviera solo instalando un mod verdad cuánto pesa este 330 no no lo puedo llevar qué otro tenía aquí para cortar si no estoy mal creo que era este verdad si este sí porque este miren este no es un árbol recto entonces olvídese que se puede cortar esto es un olmo americano buena madera ustedes muy buena madera bueno ahora lo que tengo que hacerle aquí es cortarle las ramas y todo eso está bien decirlo como podando verdad aquí puro mono trepando el árbol miren está y este no lo puedo cortar no así se puede eso no me lo sabía bien ahí vamos que más otro por acá a ver aquí arriba que hay otra será que subimos ahí arriba wow este si aquí si trepamos de todo ustedes y si no tenemos miedo a las alturas a ver acá aquí me faltó verdad esta de aquí ahí está ahí ya se fue ahora pasémonos aquí ok ok que me falta nada bueno ahora empezamos a cortar ramas 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 y ramas miren la torrecita esa para transportar árboles todavía no la estoy usando porque estoy cortando los árboles cerca aquí de la base ya estamos despejando esta área para que cuando traiga los árboles con la por medio de cables esta área está despejada entonces ya va a ser más fácil venir a a cargar los árboles verdad los troncos ahí está cuánto pesa este no pesa nada 4 5 punto algo de toneladas pesaba esto imagínense a ver cortemos este pedacito de acá vamos a dar Bien, ahora aquí cortamos este chiquitito acá, ahí está y este otro aquí, listo ya se fue, entonces ya podemos, bueno este tal vez lo voy a cortar aquí en dos o en tres partes, para que no haya problema en el camión listo, a ver qué más tenemos que cortar por acá, árboles especiales, árboles extraños, no, 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 bueno este no, a ver si lo podemos cortar, creo que solo verdad, este es el que no puedo cortar, este es el único ¿ven? este no, este no lo puedo cortar porque es el que está conectado al cableado, verdad, entonces ahora vamos a ir a traer a ver, podría traer este, bueno vamos a traer el camión aquí es que es bello ese sonido de motor ustedes, qué lindo ese sonido de motor, me encanta a ver, vamos a cargarlo todo esto de una vez bien, 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 pues vamos a hacer algo, los primeros árboles o troncos que vamos a cargar, lo vamos a usar bien con el tractor aquel de la gran pinza para troncos, sí, eso lo vamos a hacer así bien, ya después vamos a usar esta opción de la opción esa de la autoloada, ok, a ver aquí si podemos quitar un poco algunas ramías por ahí ahí está, miren al final esa es eso es la madera que vamos a usar, miren, todo lo demás era adorno, digamos, no lo toma en cuenta el juego vamos a ver este aquí, este lo puedo cargar porque pesa menos de 200 verdad, menos de 200 kilogramos entonces como les digo, vamos a hacerlo bien al principio así, después ya usamos el autoloada qué hermosa esta máquina, esta máquina, preciosa esta máquina cuidado, hay muy poco espacio para pasar pero pasamos bueno, esto es lo que vamos a cargar entonces bueno, lo que se pueda, aquí a ver si me recuerdo, ah sí, este es para levantar ahora, aquí abrimos bien bajamos aquí ahí estamos un poco ahora cerramos y luego salen unos ganchitos ahí, verdad, que sostiene eso perfecto bien es que en serio, miren qué hermosa esta máquina para hacer esto no la tienen la super recontra, recomiendo para que la compren y tengo que ir a traer el inmortiguo hidráulico, también lo necesito vean, que ahí tenemos piedras, rocas vamos a ver acá un poco para atrás ahí creo yo, verdad hey uno se cayó ahí mal vamos a ver si lo logramos levantar ahí ajajaja ve, ahí está a ver, levántalo levántalo siempre que hacemos eso tenemos que bajarnos y colocarle una cinta por lo menos, verdad así no se caen esos troncos bueno, vamos por más lo que tiene es que los tengo todos revueltos también, hombre eso no no es bueno la idea es tenerlos todos así cerca pegaditos por lo menos estos me agarró los tres ese es chiquitito también así hay que hacer movimientos despacios no muy bruscos porque si no podemos botar los troncos también bien, hace por aquí, verdad ahí está bien, re bien cayeron estos como siempre nos acercamos y con una correa es suficiente a ver ahora ya sé por dónde aquí ala, que bien miren logré unir esos excelente ay, 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 ay será que no no, no, no no agarra ahí no ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos eso prensalos ahí excelente ahora vamos para arriba uy, era para atrás uy, era para atrás estos creo que los vamos a colocar en la parte de atrás porque es donde menos árboles tenemos la verdad que sí usar esta máquina es bien divertido recomiendo mucho ahí estamos nos alejamos y es que tenemos que alejar la máquina esta porque si yo pongo una correa y está esta máquina aquí cerca como que la correa la agarra también que lo asegura entonces me pasó me pasó la primera vez no podía mover el tractor porque la correa lo tenía como agarrado aunque no se viera no sé, no lo viéramos pero sí ahí está lo tenía agarrado vamos a agarrar este que está aquí solito bien, vamos ahí estamos bien lo coloqué puchica ya parezco cirujano con esto vamos a agarrar estos que están acá no sé si tienen farming y no han usado esta y no han comprado esto bueno, solo que no tengan el DLC ¿verdad? pero si lo tienen no sé que están esperando a comprarlo a usar esta máquina porque miren qué belleza qué belleza bastante disfrutable usar estas máquinas estas máquinas Volvo que metieron fue una excelente idea de ustedes ahí estamos ahí estamos y esa que quedó ahí como ahora vamos para adelante ahí acomodémela eso bien vámonos para atrás bueno, yo creo que esos troncos son los que voy a llevar al cerradero correas correas quitamos ponemos todas ahí ahí ya está ah, solo quiero ah, ya subí a que a verdad que podía quitar ah, sí bueno, vámonos pues bien vámonos pues para que en el juego no se destruye la hierba ahí en la siembra de hierba que si no ya esa buena parte ya le hice pedazos como estar pasando al estar pasando con la maquinaria increíble ya tengo una hora de juego ustedes wow es que al divertirse ustedes saben que pasa el tiempo volando tengo que ir despacio porque si no volcamos ¿verdad? no tenía ni idea que en la montaña rusa teníamos que comprar más fábricas así que al final tendría que comprar todas las fábricas que están acá en el juego como que eso es lo que hace eso es lo que se proponen con la montaña rusa ¿verdad? que compremos todas esas fábricas y hay un remolque más largo que este este es de 12 metros hay uno que es de 20 hay uno que es de 20 metros imagínense eso bueno y prepárense porque ya tenemos cerca del 20 24 no me recuerdo por ahí alrededor de esa fecha sale el primer paquete si ustedes tienen comprado el Season Pass del segundo año de aquí de Farming les sale completamente gratis eso nuevo que va a salir ahorita ¿verdad? esa maquinaria para empacar que está bastante interesante porque de una vez portamos la hierba y y como se llama empieza empieza a empacar de una vez la deja empacada ahí está soltemos entonces ahí está ya el aserradero ya está echando punta ¿verdad? porque ya estaba un poco ahí bajo los niveles de de material que teníamos para trabajar ¿verdad? veamos cómo estamos tenemos 7800 creo que sí la producción estaba detenida pero con toda la madera que vamos a ir a que vamos a traer vamos a llenar otra vez ahí todas las todas las bodegas de madera otra vez y vieron que les dije yo creo que ni la mitad de los árboles de los troncos que corté ni me traje todavía hay bastante y falta mucho por cortar porque quiero talar todo eso que está ahí para poder ampliar el campo de ensilaje para ampliarlo bastante lo más que se pueda para tener una buena cantidad de ensilaje para para vender todo eso porque saben que eso da bastante todavía tengo ahí maquinaria que ni he usado mire poco a poco la iremos a usar todo eso que está aquí a la derecha es mío alrededor de esta de esta tienda silver no sé qué es market algo así todo esto es de mi propiedad bueno 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 vamos a colocar esto por acá si creo que aquí aquí está bien pues voy a traer todo miren ya tenemos bastante bueno bueno entonces bueno vamos con la segunda carga aquí a ver a ver desocupemos esta área de acá a ver cómo nos va con todo este relajo que tenemos aquí ay dios agarré mal aquí esto no soltamos ahí qué es ese problema con esto hombre vamos a ver agarramos a ver cómo me va aquí entonces vamos a ver hey qué pasó aquí bien ahí está por lo menos esto eso es lo malo de estos árboles miren como no son completamente rectos cargarlos aquí está difícil perdón hey qué pasó ahí está buggeando esto miren vamos a ver abramos esto a ver aquí a ver ahora sí wow pero miren ese hay un una rama ahí que está como buggeada vean bueno ay cuidado vamos a voltear nuestro camión hey qué pasa aquí vamos a ver probemos a saltar aquí a ver cómo nos queda uff que re bien quedó eso ahí vean pensé que me iba a dar batalla esto una vez asegurémoslo para que no vaya a bloquear ahí está vamos por más a ver a ver acá perdonen que no hable mucho pero es que estoy aquí súper concentrado con esto miren ahí está a ver cómo me va aquí con esto pues al parecer bien por el momento por más por más que queremos intentar hacer movimientos suaves está difícil ¿verdad? bueno aquí vamos a ver aquí pues a ver a ver a ver probemos aquí solo giremos esto un poco para acá no 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 olvídense que lo gire a ver ahora vamos deseenme suerte vamos hey suéltate a la nombre miren ese de ahí cayó donde no quería vamos a ver si logramos arreglar esto aquí como que parecemos cirujanos ustedes parecemos cirujanos que tenemos que ver como movemos esto así bien bueno arriba para arriba miren pues ay creo que ahí ya estamos bien de una vez a ver de una vez aseguramos aquí esto este cuánto pesará ah 192 que bien ya saben ¿verdad? 199 es lo máximo que podemos cargar a ver acá si tenemos algunos pequeños bien este también ¿cómo es eso? un árbol todo el problema que me puede causar ahora aquí tenemos otro me imagino que este también sí 108 ahí estamos a ver habrá algún otro pequeño por acá ahí este sí de plano bien cosas de que más troncos aquí está difícil porque está difícil aquí más troncos porque como esos troncos no son así rectos pues está mucho ¿verdad? 272 300 bueno vamos a hacer algo vamos a cargar aquí a mano bien entonces aquí este ya lo puedo cargar sí sí porque más me voy a tardar con la Volvo esta la cargadora esta Volvo que que hacerlo aquí a mano este es de 138 bien ojo ahí no estoy utilizando ningún mod de nada ok de fuerza digamos sino que es es lo que está configurado en el juego ¿verdad? el juego está configurado para que podamos cargar hasta 199 kilogramos ok a ver este 300 vamos a partir de la mitad 232 bueno a la mitad a ver ahí 138 y es que aquí volver a cargar más madera está difícil por ese mismo árbol que nos complicó todo ¿verdad? miren ahí es que ya no hay ni dónde colocarlos bien bien creo que bueno ya este si es demasiado grande este no creo toneladas estamos hablando toneladas y este 220 ah esto lo puedo partir a la mitad ahí está por lo menos este de 1.5 toneladas pues si lo usamos si lo cargamos con la Volvo ¿verdad? pero estos pequeñitos pues aquí nos los arreglamos nosotros aquí para cargar esto bien bueno ahora sí vamos por ese tronco de 1.5 toneladas bien y esta creo que es la base del tronco es la parte más baja ¿verdad? más cerca de la de la de la cepa ¿verdad? que cortamos ahí entonces esto es una buena carga a ver aquí ay ay uff vale bien 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 lo logramos bueno vamos a asegurar aquí las correas ahí está con eso ya no se mueve ¿será que podremos cargar algo más? ¿estos a esos de aquí? ¿cuánto pesa este? 300 a ver cortémosle de todas estas partes que no que hacen solo como que bulldover vamos a ver por acá ahí está que todo eso al final solo va a ser solo va a dificultar que se acomode bien la madera entonces tenemos que cortarle y quitarle todas estas partes ahí está aquí lástima que no pero cortémoslo por acá así lo podemos llevar en dos partes vamos a ver a la 220 como no lo cortemos por aquí a ver aquí 121 vamos a veces bueno como les había comentado hace entonces al principio del video verdad que tengo tengo si tengo el mod de superman ese que me permite volar ser más fuerte más rápido verdad entonces tenemos está esa tentación de querer de querer utilizar ese mod por ejemplo aquí hubiera podido cargar toda esta madera solo así verdad pero no 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 por lo menos vamos a dejarlo eso para cosas extremas verdad para esas cosas extremas no bueno por lo menos esto sí verdad eso repito no es con un mod porque este pesa 101 kilogramos y en el juego está configurado para que tengamos fuerza para cargar objetos arriba menores a 199 ¿verdad? entonces por eso sí lo puedo llevar de una vez veamos este otro de acá está a ver por acá ahí vamos ahí vamos 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 a ver por acá vamos a ver a esta de aquí ven y aquí que ahí está vamos a ver no dejamos nada más creo que no verdad a ver cuánto pesa este este pesa 328 por lo general la base es lo que pesa más lo vamos a cortarlo por aquí tal vez a ver la base aquí 89 creo que corte demasiado cerca de la base pero sí aquí creo que ya no podré cargar nada más de ningún otro tronco que no va a haber espacio vamos a ver aquí 238 no otro por aquí ahí está y es que todas esas ramitas que tienen miren eso nos nos complican toda toda la situación ahí porque ella no deja que se acomode bien la madera no es como nosotros que cortamos que los cortamos a medida de 6 metros cada uno y y verdad y que sin ningún problema miren esto bueno hay una opción aquí que si lo agarramos le damos clic derecho y lo empuja lo tira pero me falta empujarlo con un poco más de fuerza no me cayó en la cabeza a ver a ver a ver ahí no ahí está uno más y creo que ya me tocará ir a ir a dejar ahí todo eso miren aquí como corté esto lo corté muy arriba y todavía quedan esas ramitas aquí tengo uno pequeñito a este si lo puedo llevar bien 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 bueno yo creo que miren al final todo el trabajo que tengo planeado aquí creo que no lo voy a poder hacer en un video porque miren ya ya tenemos bastante avanzado aquí vemos una buena cantidad ya grabada entonces vamos a tener que hacer esto en un par de videos verdad pero si está bien emocionante y miren cada proyecto que planeamos pues es como que un proyecto único verdad porque lo planificamos a nuestro modo a nuestro gusto y como todos tenemos distintas formas de pensar verdad entonces pues hay que ver ahí como lo como lo mejoramos como arreglamos todo por acá verdad bueno voy a ir a dejar esta madera por allá porque miren ahí ya no me cabe nada creo que si no llevo mucho pero pero bueno este era olmo americano o cedro no me recuerdo bien justamente es buena madera esta bueno vamos a entregar esto al aserradero no me recuerdo Gracias por ver el video. Bueno, le ganamos el carrito rojo, lo vencimos o algo, pero se queda atrás. Y es que miren, con este tipo de árbol, miren, ahí tengo unas ramas brincando y es que miren eso, miren, salidas por todos lados. Eso parece como cuando me levanto en la mañana y no estoy peinado. Miren eso. Así como que, qué relajo, ¿verdad? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, entonces aquí... Ah, no, 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 aquí no es, aquí no es, aquí no es, ¿qué hice? Miren qué hice, pues. Más adelante. Esto por estar hablando de despeinados y todo eso. Bien, vamos acá. Espero que llevemos una buena cantidad de madera, ¿verdad? Para el aserradero. Uy, cuidado con ese carrito. Frenemos acá. Estos camioncitos que tengo aquí para trabajar con madera me gustan bastante. El sonido, pues está muy bien, ¿verdad? Esas balizas ahí, esas luces que tiene ahí, miren, arriba en el techo, me gustan bastante diferentes. No son rotativas, sino son como flashes, ¿verdad? Algo así. Bien, bueno, entonces aquí soltamos esto. Esto lo necesitamos, ¿qué? Del otro lado. Ahí está. Y a descargar. Vamos a ver, tengo curiosidad. Siete mil y algo era de madera. Miren, ahora tenemos a diecinueve. Ah, no, pero todavía se estaba cargando el resto, ¿verdad? Miren eso, ¿eh? Ese es el problema con esa madera, ¿vean? Miren ahí. No se logra descargar bien, ¿ve? Porque no... No se cargó así bien. Entonces creo que vamos a buscar tal vez otra forma de cargar. De cargar y descargar esa madera. Porque tal vez me llevo el árbol completo. Porque miren ahí. Al fin, ¿ve? Después de estar batallando. Bien, listo. Vamos entonces. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, yo digo, mis amigos, que tal vez vamos a tener que parar el video por acá. ¿Verdad? ¿Por qué? Para no extenderlo más. Entonces, en el próximo video vamos a seguir talando ahí árboles, ¿verdad? Para preparar ese super campo de ensilaje. Hacer algo así lo vamos a llamar el super campo de ensilaje. ¿Verdad? Entonces, pues mis amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este video. Siempre invitándolos a que se suscriban. Verdad, al suscribirse no olviden que tienen que darle clic en la campanita para seleccionar todas las notificaciones. Para que les llegue el aviso de todos los videos. Ahí estamos bastante activos con cuatro videos. Ahí, muchas gracias por el apoyo a Howard Howard's Legacy. Buenísimo ese juego a los fanáticos, no, fanáticos a los fans de Harry Potter. Lo disfrutaría. Los recomiendo que lo compren y lo jueguen. Bueno, entonces mis amigos, aquí estamos a la orden. Regálenme esos likes y como siempre les digo, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hasta luego.